Con Wens y su grupo que ha trabado el boom, braza, compartan, ¡vámonos las chispitas! ¡Y tu grupo! ¡Hey! ¡Qué bueno! ¡Jeje! ¡Hey! ¡Bonito ritmo papá, le bonito ritmo! ¡Seguro que sí! ¡Hey! 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 ¡Saludos, vieja bonolito querido! ¡Aquí te vamos! ¡El próximo sábado nos vemos! ¡Sindicado de músicos! ¡Hey! ¡Llévenos los ríos por los sí! ¡Jeje! ¡Que bueno! ¡Qué pasa! ¡Fui! ¡Fui! ¡Hey! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! ¡Zumba, zumba! ¡Zumba, zumba! ¡Hey! ¡Ea, ea, ea! ¡Vaya que pasamos ritmos! ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues favor! ¡Seguro que sí! ¡Es algo para el hombre! ¡Es algo para el hombre! ¡Es algo para el jabón en la cundia! ¡Los de junta, viviente! ¡Huevo y huense! ¡Seguro por! ¡Sí señor! ¡Yo! ¡El único y original maestro! ¡Es el paso del caballito cansado! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Hey! 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 ¡Bonito ritmo! ¡Uy! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Hey! ¡Chica del salón! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!